Buenas, ¿cómo andan? Bueno, en esta ocasión les voy a explicar una cosita muy piola que la verdad que está buenísimo como suena. Básicamente es el concepto de walking bass con, bueno, tocar acordes en el bajo. ¿Cómo podemos hacer para que suene la armonía y poder seguir tocando ese bajo caminante? Voy a dar un ejemplo de un blues jazz en do y después voy a pasar ejemplos en algún estándar o algo. Y yo tengo los acordes, por ejemplo, do siete, fa siete, do siete, do siete, fa siete, fa más obtenido y disminuido siete. Do siete, quinto del segundo, segundo, quinto y el tono ¿no? Bien. Yo voy a agarrar las notas de los acordes, como si estuviese construyendo un walking, por ejemplo, puede ser la triada. ¿Sí? Y en el tiempo más débil, o sea en el cuarto, voy a meter una nota de paso hacia la próxima tónica que esté viniendo. O sea... ¿sí? Eso es haciendo la trida con las notas de paso hacia la próxima tónica. O sea... también podría pasar por la segunda. Bien. Ese sería el concepto de walking ¿no? Ahora, si tengo que tocar los acordes al mismo tiempo, estaría bueno también, sobre todo si tocamos en un formato o en un concepto más más de dueto con una voz. Y yo tendría que ser el responsable de hacer la percu, la armonía y encima la base. Yo particularmente me gusta usar este concepto que está buenísimo y hacer como una rítmica más de shuffle acá. ¿Vieron como de St. Ray Bogan cuando tocaba blues que hacía? Bueno, eso trato de hacerlo así. Simulando una batería ¿no? Y eso es como que hace como una llevada. Entonces... ¿sí? Ese sería básicamente el concepto. Ahora, después yo podría estar como haciendo reemplazos de acordes y rebuscarme un poco más con la armonía ¿no? Por ejemplo, cuando se repite el primer grado, anticiparlo con un segundo quinto. Ese recurso se llama segundo relativo. Por ejemplo... Si, y cuando voy al disminuido... Como todo lo disminuido es simétrico por terceras menores, yo podría trasladar el mismo acorde una tercera menor arriba. Ahora, si me la quiero rebuscar un poco más, también podría hacer este reemplazo. Por ejemplo, primero. Primer grado. Cuarto. Primero. Primero. Básicamente ahí estoy pensando cuando vuelve al primero y va al quinto del segundo. Estoy pensando como si estuviese en la escala mayor y hago este reemplazo. Primer grado. Segundo grado. Tercero. Y tercero demol. Entonces esto si lo tengo que tocar en un walking tradicional, un blues ¿no? Podría estar haciendo... ¿No? 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 Ese sería el walking, ¿no? Ahora si en vez de hacer esto, hago el anticipo de segundo quinto, ahora también podría hacer el anticipo de segundo quinto sobre el primer grado y el quinto del segundo, entonces me quedaría esto... Más moño ese... Sería... Vamos lento... Más moño... 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 Entonces vos podés agarrar cualquier progresión de acordes De cualquier canción Y transformarla en jazz Usando el concepto de walking A mi criterio el walking es como la base de la improvisación Porque si uno sabe Cómo caminar sobre una armonía Tiene el recurso suficiente para armar un fraseo Un solo de bajo, por ejemplo El concepto de jazz apunta a eso Que estemos tocando el género que estemos tocando Si a vos te dejan tocando completamente solo el bajo Y tenés que hacer un solo La canción no se pierde Porque uno siempre está pensando en la armonía Así que por más que estemos tocando un solo de bajo La canción sigue sonando Espero que les haya gustado este concepto Y bueno, adiós